Bajé 17 kilos y pues me siento recuperada, o sea, como que volví a nacer. He perdido mucho peso, llevo 24 kilos, me siento menos cansada, menos fatigada. He bajado más de 10 kilos, ya duermo mejor, ya no sufro de insomnio. He bajado casi 14 kilos, he vuelto a usar ropa que tenía muchísimo tiempo de no usar. Logré bajar 15 kilos, lo cual me llevó a sentirme mejor, a controlar mi glucosa en la sangre. He bajado 20 kilos, duermo mejor, no me canso, hago mi ejercicio porque también me pidieron hacer ejercicio, ya no dejo el ejercicio. He bajado 11 kilos, yo padecía de reflujo y ya me siento mucho mejor, ya harta realmente, ya no tengo, ya puedo dormir en la noche y me siento mucho mejor. He bajado 15 kilos, ya han desaparecido los problemas de salud que tenía y pues ya estoy más feliz.